Hola chicas, en este video les traigo este maquillaje muy sencillo para otoño, espero que les guste. Después de mi rutina de maquillaje apliqué el primer desde el párpado móvil hasta debajo de la ceja y en esa misma área puse con una brocha plana la sombra beige. Recuerda checar la cajita de información aquí abajito en el video para que veas los nombres de los productos. Enseguida tomé un delineador negro muy cremoso e hice la línea en las pestañas superiores. No tenía que ser perfecta ya que tomé un pincel y la fui difuminando poco a poco. Encima puse ese tono como plomo, primero me concentré en donde puse el delineador y después lo fui difuminando en todo el párpado móvil. Con una brocha limpia para difuminar solamente fui limpiando las líneas marcadas. Tomé ahora con un pincel la sombra negra mate y me fui concentrando en donde puse el delineador negro para que en esa parte se notara un poquito más dicha línea. Y una de las reglas básicas del maquillaje es siempre difuminar, difuminar, difuminar. Después apliqué varias capas de rímel en ambos ojos y en las pestañas inferiores lo que me quedó en el pincel con la sombra negra solamente lo fui pasando en las pestañas de abajo. Después puse mis pestañas postizas para que se notara un poquito más el ojo y pues rímel en las pestañas inferiores. Después utilicé ese rubor en crema en tono como que rojizo para no verme tan pálida. Y en los labios un tono neutro pero tirándole un poquito más al rosa. Y ese viene siendo el look completo. Si te gustó deja tu manita arriba, compártelo en las redes sociales, suscríbete para que veas los nuevos videos cada martes y jueves y nos vemos en el siguiente. Bye! ¡Gracias!